Cristo hermoso, el amigón, de espinas padeció, y en producción la maldición, sufrió hasta mención, y Cristo manso aguantó. Él desvende por labor, perdónalos, Jesús oró, por todo pecador, Jesús oró. Mi Espíritu Santo, voy a sacar cosas de tu vida para moldearte a la obra maestra que eres. O sea, es un proceso, tomará tiempo. Y vamos. Tienes enojo, mucho orgullo, te comparas a otros en vez de compararte a mí. Y entonces lo que me está diciendo es que prefieres que yo solo sea Dios sobre algunas áreas de tu vida en vez de controlar toda tu vida. Yo no dije eso. Pero no, sí, 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 sí. ¡Fuente! 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 ¡Somos los rancheros! ¡Somos los rancheros! ¡Los número uno! ¡Los número uno! ¡Los número uno! ¡Fuente! ¡Fuente! En mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecado, a Dios siempre honraré.